Hola, muy buenos días, bienvenidos sean todos a estos avances informativos de la agencia de noticias RPTV. Mi nombre es Edgar Ramírez e inicio contándoles que la Cámara aprueba en segundo debate cadena perpetua para violadores de menores. Con una votación de 113 votos a favor y 19 en contra, la Cámara de Representantes busca modificar la Constitución para que los violadores de menores de edad paguen con cadena perpetua. Y en otras noticias, fuentes judiciales y de la policía confirmaron que la recompensa por brindar información del paradero de la excongresista Aida Merlano ascendió a 200 millones de pesos. Ya van dos semanas en la que la excongresista se fugó de un consultorio odontológico del norte de Bogotá. Por último, quiero contarles que llega a Bogotá el festival de la canción vallenata Francisco el Hombre. Este evento, que es icónico de Río Hacha, se celebrará en Bogotá del 17 al 20 de octubre en el restaurante La Provincia. Esta edición busca exaltar las raíces del vallenato. Hasta aquí los avances informativos de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV y visitar nuestra página web www.noticiasrptv.com. Mi nombre es Edgar Ramírez y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!